Buenas tardes, con su permiso, señora presidenta, compañeras senadoras y compañeros senadores, el día de hoy presento a nombre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este dictamen fue aprobado por unanimidad en reunión virtual de las Comisiones Unidas el pasado 21 de abril. Con estas reformas se modifica el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las reformas planteadas en el presente dictamen son modificaciones a los artículos 26, 30, 32 bis, 36 y 38, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de cambiar el nombre de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que sea acorde con las actuales atribuciones u obligaciones que ejerce y que se encuentran establecidas en la ley. Compañeras senadoras, compañeros senadores, estas reformas no pretenden modificar y o adicionar facultades nuevas a la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estas comisiones dictaminadoras proponen al Pleno del Senado de la República aprobar las reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar mayor precisión. En este sentido, el dictamen que hoy ponemos a su consideración no va más allá de un cambio de denominación y que vale la pena hacer énfasis en que no representará un impacto dentro de los sectores económico-administrativos de la Administración Pública Federal. Por todo lo anterior, los exhorto de manera respetuosa a que aprobemos las reformas aquí expresadas. Agradeciendo su atención, agradezco también a usted, presidenta. Muy amable. Muchas gracias, senadora Mónica Fernández Balboa.